Para el ambientalista marquense Mario David Mérida, la bolsa plástica es un problema mundial. Sin embargo, en el departamento de San Marcos, este problema se está saliendo de control, ya que las personas no tienen educación ambiental. El verdadero uso de la bolsa plástica es único. Me explico. La bolsa plástica la da el comercio y si no, usted compra una. Si tiene cultura ambiental y quiere proteger el medio ambiente. Cuando usted va a hacer su compra, yo voy mucho a San Pedro, a la ciudad de San Pedro de Zacatepeque y voy a hacer mis compras, pero llevo mi bolsa. Una vez, voy otra vez a comprar y llevo mi bolsa. Ese es el verdadero uso de la bolsa plástica. El 90% de los ríos en el departamento de San Marcos están contaminados con materiales plásticos. Porque estas bolsas, aparte de que tardan 150 años en desintegrarse, cuando llueve y estas bolsas se las lleva el agua a los rachuelos, a los ríos, y de ahí van a dar a los mares y a los océanos. La contaminación de residuos sólidos y de lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? Cuando hay un montón de alimentos de la cocina y hay vegetales que entran a putrefacción, entonces con el calor del sol emiten gas metano y el gas metano contamina. En el municipio de San Pedro de Zacatepeque entró en vigencia la no utilización de la bolsa plástica, donde los vecinos hicieron un llamado a la población a evitar usar la bolsa en esta época de Navidad. Se aproximan estas fiestas de fin de año, específicamente si hablamos de Nochebuena y Año Nuevo, que por favor colaboremos con el medio ambiente, que colaboremos con nuestra madre tierra, ya no usando este material que tanto daño le ha hecho a nuestra tierra. Que seamos obedientes, que seamos entendibles, que contribuyamos con nuestro medio ambiente. De veras, ya nuestra madre tierra ya no soporta, ya no aguanta con el uso de este material. No solamente de la bolsa plástica, sino de los vasos de Duroport. Yo sé que en estas fiestas se necesita de varios utensilios para poder pasarla bien en familia, pero no necesariamente vamos a hacer uso de este producto que tanto daño le ha hecho a la naturaleza. Veamos los cambios. Seguramente se sabe que el plástico contamina el planeta, ya que se acumula en cualquier rincón de este y tarda demasiado tiempo en empezar a degradarse. Incluso algunos materiales plásticos pueden permanecer siglos casi intactos.